Por este camino seguirá llegando el progreso, es la pavimentación del entronque carretero Toluca-Tenango-San Juan la Isla, en el municipio de Santa María Rayón. Todo esto tiene un propósito, tiene un fin, ese terreno en unos meses se habrá de convertir en un instituto educativo a nivel medio superior. Aparte de que comunica, pues va a ser un espacio importante para que los jóvenes tengan el acceso rápido, directo y seguro, para que puedan venir a hacer sus actividades. Gestionada por el ayuntamiento, esta obra se materializó mediante la colaboración de autoridades federales. Es una obra que beneficia a todo el municipio y cumple los requisitos que establece el gobierno federal en su plan nacional de desarrollo, de priorizar obras que tengan el mayor impacto. Es una obra que son de 3.8 kilómetros, con una inversión de 7.8 millones. Los trabajos que se hicieron aquí, también se le hicieron cunetas, 500 metros de cunetas y 800 metros de banquetas. En este lugar, el alcalde González Talavera entregó un módulo de policía de cuatro en total, que van a operar en puntos estratégicos de la localidad, y anunció que a un costado se construirá un inmueble destinado a las operaciones de protección civil.